¡Aquí comienza LODOC! Gracias por estar de nuevo con nosotros acompañándonos estos 30 minuticos para hablar de salud y de bienestar. Hoy un programa dedicado a las mujeres, pero en especial a las madres gestantes. ¿Por qué? Porque el embarazo funciona el corazón y el sistema circulatorio. ¿Cuáles son esas precauciones que debemos tener para evitar complicaciones, tanto en la madre como en el bebé? Este es el tema de hoy en LODOC. Enfermedades cardíacas durante el embarazo. Bienvenidos. Y es que resulta que sí es necesario tener un control diferente, un manejo distinto cuando tenemos enfermedades cardíacas y decidimos ser mamás. Por eso invitamos a un especialista en el tema, el doctor Edison Muñoz, cardiólogo que nos acompaña hoy en LODOC para hablar de este tema. Qué gusto tenerlo, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A usted por acudir. Comencemos explicándole también entonces a nuestros televidentes, para empezar a hablar de este tema, ¿cuál es esa relación que existe entre el embarazo y el sistema circulatorio? ¿Por qué es importante? Bueno, la paciente embarazada tiene una serie de cambios en su organismo para poder llevar a cabo un embarazo exitoso. Y uno de los sistemas que más se ve comprometido es el sistema cardiovascular, porque se dan una serie de cambios que implican aumento de la frecuencia cardíaca, alteraciones en la presión arterial, aumento en el volumen sanguíneo, que eso en una mujer que no tenga enfermedad cardiovascular va a ser muy bien tolerada, pero en pacientes que tengan alguna enfermedad en el corazón puede llevarles a aparición de complicaciones e incluso a comprometerles la vida. Hablemos entonces, doctor, de cuáles podrían ser algunas de esas complicaciones que podrían surgir a estas mujeres que sí han tenido sus antecedentes. Entonces, muy importante es que dentro de la serie de complicaciones que se pueden presentar aparecen arritmias, que son muy frecuentes en la paciente gestante. Adicionalmente, pacientes que tenían cardiopatías congénitas, que son un grupo creciente de población que está llegando a dar reproductiva, entonces pueden tener aparición de falla cardíaca, aparición de alteraciones en sus válvulas o descompensación de algunas alteraciones en las válvulas que ya tenían previamente. Las válvulas en el corazón son como las puerticas que dan la entrada y salida de la sangre. Y esto, en ya los escenarios más dramáticos, pues puede llevar a la pérdida de la vida o de la madre, del feto o de ambos. Digamos que entonces sí necesitan un cuidado especial estas mujeres, estas mamás que están gestando y han tenido sus antecedentes. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos grandes riesgos? Ya usted mencionó, pues lamentablemente, que también puede llegar a fallecer, pero riesgos y complicaciones durante el embarazo. Entonces, hay complicaciones para el bebé y para la mamá. Entonces, para el bebé puede ser que se altere el crecimiento del bebé. Pueden tener también más riesgo de cardiopatías congénitas los niños de mamás que ya tienen cardiopatías congénitas. Adicionalmente, pueden tener partos prematuros y todas las complicaciones que se desarrollan de esto, donde pueden tener problemas cerebrales en los ojitos, a nivel del intestino, oxigenación. Y ya a nivel de la madre, entonces tenemos que son pacientes que van a tener más riesgo de descompensación de su enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de muerte, tanto en... y eso es muy importante, no solo durante el embarazo, sino que el riesgo mayor de muerte son en los meses siguientes después del parto. Entonces, son una serie de cuidados que se deben tener, porque si no, estas señoras van a tener todas estas complicaciones. Y insisto, no solamente es la mamá, sino el feto al que puede tener también esta serie de problemas. Bueno, doctor, vamos a mirar algunos de estos riesgos también adicionales o complementaros a lo que usted nos acaba de mencionar. Obviamente, usted es el experto en el tema y si es del caso, nos complementa. Vamos a mirar. Así es. Algunos de estos riesgos que podrían presentarse, entonces, problemas en el ritmo cardíaco, porque las anomalías menores en este ritmo cardíaco son frecuentes, usted ya lo mencionó. Sin embargo, si son de cuidado especial para quienes tienen antecedentes, el tratamiento para una arritmia es igual con o sin embarazo. Así que atentas, mamás, a todos estos cambios que puedan surgir durante su embarazo. Problemas en las válvulas cardíacas, porque entonces, si se tiene una válvula artificial, o si el corazón o las válvulas tienen cicatrices o malformaciones, también podría haber complicación. Estamos hablando de una endocarditis y una trombosis, que más adelante el doctor nos ampliará este tema. Toma de anticoagulantes también podría ser un riesgo. Y podría incluso estar involucrada la vida del bebé que está en gestación. Así que mucha atención a los medicamentos que se ingieren. Otro riesgo podría ser la insuficiencia cardíaca congestiva, que a medida que aumenta el volumen de la sangre, la insuficiencia cardíaca congestiva puede empeorar. El defecto cardíaco congénito también es importante tenerlo presente, porque si se nace con un problema cardíaco, el bebé corre un mayor riesgo de padecer también algún tipo de efecto cardíaco. Podrían presentarse problemas durante el embarazo y podría llegar un parto prematuro. Básicamente, estos son los riesgos que tenemos, doctor, y que es importante tenerlos muy presentes. Cuando hablamos de la trombosis, ¿por qué podría suceder? Bueno, entonces, aquí hay una cosa y es que el embarazo, dentro de esos cambios que se desarrollan para poder llevar a cabo la gestación, se considera un estado de hipercoagulabilidad. ¿Eso qué significa? Que los sistemas de coagulación en la mujer están más activos. Entonces, tienen un aumento en el riesgo de trombosis en las venas de las piernas, trombos que se pueden ir a los pulmones. Y adicionalmente, un grupo de pacientes muy especial en la enfermedad cardíaca y el embarazo son las pacientes que tienen válvulas mecánicas. Cuando una persona tiene un daño de una válvula, se le puede reemplazar. Hay dos tipos de válvulas, unas que se llaman biológicas y otras mecánicas. Las mecánicas son más duraderas y normalmente en población joven es la que más se escoge. Pero esas válvulas van a necesitar una anticoagulación y los esquemas de anticoagulación que hay son... no hay un esquema ideal en el embarazo porque o ponen en riesgo al bebé o ponen en riesgo a la mamá. Entonces, toca buscar un equilibrio que es muy complejo y que por eso se necesita un grupo muy especializado para poder dirigir ese tipo de tratamiento. Esa era mi siguiente pregunta, doctor. ¿Qué grupo de especialistas está acompañando, no solamente ese tratamiento de situaciones específicas como la válvula artificial y esto, sino en sí cuando se tienen problemas cardíacos? Pues entonces es un grupo muy amplio y de hecho eso es lo complicado porque normalmente existen instituciones muy buenas de cardiología, muy buenas de ginecobstetricia, pero desafortunadamente hay pocas instituciones que tengan los dos servicios y no solamente es contar con los dos servicios, sino contar con un equipo que esté con... que llamamos multidisciplinario, es decir, con un trabajo continuo en equipo. En el mundo, de hecho, lo que se llama cardiobstetricia, que es una nueva rama de la cardiología, es algo relativamente nuevo, solamente en los últimos 10 a 15 años se viene desarrollando y por ejemplo en Colombia solamente el Hospital San Vicente Fundación es donde existe y donde estamos desarrollando justamente un grupo de estas características para poder brindar esa atención integral de las pacientes porque es un número muy grande, cada vez son más las pacientes con gestantes que tienen enfermedad del corazón y sin embargo existen muchas limitaciones para el acceso y para los cuidados que deberían tener este tipo de pacientes. Pero entonces este grupo está conformado básicamente por... Tenemos cardiología, tenemos ginecobstetricia, debe tener también un especialista para los bebés que se llama neonatología, genetista, anestesia, cuidados intensivos para la mamá, cuidados intensivos para el bebé, especialistas para el bebé que son médicos materno-fetales, especialistas para la mamá que son cirujanos, electrofisiólogos, hemodinamistas, entonces es un grupo tan amplio que hace pues que sean necesarias instituciones muy grandes para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos. Doctor, ¿podría suceder que tuviéramos una enfermedad cardíaca y no lo supiéramos? Sí. Y que estuviera ahí silenciosa y que de pronto ya en un embarazo aflore? Sí, de hecho es muy frecuente, o sea, es que la enfermedad cardiovascular en el embarazo es muy frecuente, hasta 4% de las embarazadas van a tener algún tipo de enfermedad en el corazón y la mayoría de ellos no lo saben. Hay un grupo importante que es más o menos un tercio que sí lo saben porque son cardiopatías que tuvieron desde el nacimiento, pero el otro gran número de pacientes, muchas de ellas no lo saben. Especialmente las arritmias son muy importantes porque el embarazo predispone a la aparición de arritmias en mujeres que previamente no las tenían. Entonces es fundamental en ese escenario que las pacientes ante síntomas infrecuentes o ante aparición de cosas que no eran lo normal en ellas, consulten prontamente a su médico para que puedan tener una valoración completa. Perfecto. Hay algunas afecciones cardíacas que requieren tratamientos más importantes, incluso cirugías. ¿Estas se pueden hacer durante el embarazo? Se tratan de evitar hasta donde sea posible porque si bien las intervenciones en la madre tienen los mismos riesgos que una mujer que no está en embarazo, el riesgo para el bebé sí es mucho más alto. Entonces la realización de cateterismos, la realización de cirugías pueden poner en riesgo la vida del bebé. Pero en algunas ocasiones, cuando hay arritmias intratables a terapia farmacológica, cuando se tienen infartos en el embarazo no es lo común, pero desafortunadamente por los malos hábitos de vida es un grupo que está creciendo o cuando tenemos enfermedades ya estructurales del corazón como problemas de las válvulas, en algunas ocasiones es necesario llevarlas a cirugía aún estando embarazadas, lo cual obviamente es más complejo, pero se puede desarrollar con un equipo que esté pues claramente entrenado en esto. Claro, doctor. Doctor, ¿cuándo definitivamente no se recomienda que una mujer quede en embarazo? Esa es una muy buena pregunta y yo quisiera antes de responderlo decir que lo primero es que toda mujer antes de embarazarse, aún si no sufre ninguna enfermedad, debería tener lo que se llama una valoración preconcepcional, es decir, debería ir a un médico, su ginecólogo y si ya tiene alguna enfermedad, no solo del corazón, sino de cualquier otro sistema, debería ir a donde es especialista para que tenga una valoración antes de embarazarse. Porque ahí es donde se va a identificar si el embarazo es seguro o no, específicamente hablando del corazón, las mujeres que tengan válvulas del lado izquierdo, que llamamos la válvula mitral o la válvula aórtica, muy estrechas, a eso le decimos estenosis, no se deberían embarazar pacientes que tienen hipertensión pulmonar, así como tenemos una presión que es la que nos miden con el aparatico, pero esa es la presión sistémica, hay una presión específica de los pulmones, que si está alta es la que más riesgo de mortalidad tiene, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca que está avanzada, entonces tampoco se deberían embarazar, pacientes que tienen enfermedades de la aorta, la aorta es el tubo principal que sale del corazón y que lleva la sangre hacia todo el organismo, si este está muy dilatado, entonces hay riesgo que en el embarazo se rompa y obviamente esto puede ser mortal, entonces son las que se deben evitar y por último las pacientes que vienen anticoaguladas, con un medicamento que se llama warfarina, si llega el trabajo de parto sin lograr hacer lo que llamamos una terapia puente, es decir un cambio de los medicamentos anticoagulantes para que sea seguro el parto, debe evitarse el parto y debe llevarse o no deberían embarazarse si no tienen un seguimiento adecuado. Doctor, qué importante entonces antes de tomar esa decisión de gestar o de ser madre, pues sí tener esa valoración para descubrir unas posibles enfermedades que definitivamente son riesgosas y ponen en peligro su vida y posteriormente la de su bebé, vamos a revisar cómo podemos prevenir estos problemas cardíacos durante el embarazo, doctor, si de pronto hay una recomendación que usted nos quiera dar adicional, por supuesto usted es el experto en el tema, vamos a mirarlas. ¿Cómo prevenir entonces estos problemas cardíacos? Comenzamos con el análisis, vamos a revisar, fundamental, asistir a esos controles prenatales, por lo menos en mi época, doctor, era cada mes, ¿todavía sigue esa costumbre? Sí, dependiendo de la enfermedad, algunas van a necesitar un seguimiento más estrecho y especialmente las pacientes que tienen las enfermedades del corazón más graves. Estaríamos hablando entonces de un... Incluso semanales. De semanales sería ideal. Atención mamás, contrólense semanalmente, sobre todo las que tienen esos problemas cardíacos o sus antecedentes. Continuamos. Tomar medicamentos según las indicaciones, ¿por qué? Ya lo hemos mencionado previamente, el doctor también ya hizo énfasis en eso, hay unos medicamentos que pueden ser letales, incluso los anticoagulantes pueden ser bastante riesgosos, ¿cierto, doctor? Sí, insistir, se necesita un seguimiento muy juicioso y adicionalmente, también importante lo de la valoración preconcepcional es que hay algunos medicamentos en el embarazo que no se pueden utilizar porque pueden poner en riesgo malformaciones para el niño. Entonces, antes del embarazo hay que hacer los ajustes pertinentes de esa terapia. Perfecto, doctor. Seguimos revisando cómo podemos prevenir esos problemas, descansar lo suficiente, tomar una siesta diaria, si se puede, las mamás que puedan es ideal, ese descansito, evitar actividades físicas extenuantes en lo posible. Pero una cosa que es un mito, muchas veces les dicen a las señoras que se tienen que quedar quietecitas y el corazón como un músculo que siempre necesitamos actividad física. Entonces, salvo algunas de las enfermedades más graves y que va a haber una indicación muy específica, el ejercicio siempre va a ser muy bueno en el embarazo. Ah, qué buena recomendación, doctor. Así se tenga, digamos, que este antecedente. En la mayoría de las enfermedades va a ser factible que hagan ejercicio. Perfecto. Controlar el aumento de peso, esto sí que es importante y tenerlo en cuenta, no solamente para una mujer que tiene un embarazo normal, sino para estas mujeres especiales que estamos hablando hoy, que son las que tienen antecedentes cardíacos, porque digamos que manejar el peso contribuye al crecimiento y al buen desarrollo del bebé y si se aumenta demasiado de peso, es un esfuerzo adicional para el corazón. Así es, además que ya hemos mencionado, el peso es uno de los principales hábitos o de los principales factores de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades y especialmente enfermedad cardiovascular, entonces es muy importante que las señoras tengan un control idealmente por nutrición para evitar ganancias de peso excesivas, que también, como lo decías, puede comprometer incluso al bebé. Doctora, hay un punto importante y es la ansiedad, porque son mujeres que saben que tienen algo de riesgo, que se están tratando de manera diferente, que necesitan un control más seguido. ¿Cómo podemos manejarla, ya que es también una manera de prevenir riesgos? Entonces, obviamente el problema de las enfermedades mentales es que es muy fácil hablar de ellas, pero es muy difícil tratarlas. Se necesita una abordaje integral, si es del caso que sea valorada por psicología o psiquiatría, de hecho hace parte de la valoración multidisciplinaria, porque, como muy bien lo dice, del manejo adecuado de esa ansiedad también puede generar descompensaciones incluso de su enfermedad cardíaca y eso es especialmente importante en las arritmias, donde los estados de ansiedad llevan a que se aumente la presentación de esta. Doctora, y finalmente tenemos como una manera de prevenir estos problemas y es evitar lo que no esté permitido, lo que es a los ojos tan obvio como es evitar fumar, evitar consumir el alcohol, la cafeína y las drogas ilegales. ¿Qué pasa con la cafeína? ¿Hay un riesgo también de acelerar un poco el corazón? Esto ha sido un poquito debatido porque incluso en algún momento decíamos que el café se debería evitar en las personas con arritmias, esto depende un poquito de la sensibilidad, pero lo que sí es claro es que las mujeres en embarazo deben limitar el uso de cafeína porque esto puede ser deleterio para el bebé. Bueno, doctor, lo invito a hacer una pausa, muy breve en Alodoc. Ya regresamos para seguir hablando de enfermedades cardíacas durante el embarazo. Regresamos a Alodoc hablando de riesgos o mejor enfermedades cardíacas durante el embarazo. Dije riesgos porque estoy pensando en el bebé. Ya hablamos de todos los cuidados que requiere la mamá, de ese control, de esa supervisión, del grupo de especialistas que debería acompañar su embarazo. El bebé también hay que estarlo chequeando, doctor, ¿no? Por supuesto. De hecho, las mujeres que tienen factores de riesgo no solamente enfermedad cardiovascular, sino otro tipo de enfermedades, hay que hacer una detección muy juiciosa o un seguimiento muy juicioso de ese bebé, hacer unas ecografías que no son las ecografías como normales del bebé, sino unas ecografías más especializadas que nos ayudan a definir si tienen mayor riesgo de malformaciones, de enfermedades congénitas. Específicamente, como lo hemos mencionado, los hijos de mamás con cardiopatía congénita tienen un riesgo mayor de también tener cardiopatías congénitas. Entonces, se necesitan unas ecografías especiales que evalúen muy bien el corazón del bebé. Y una vez nace, van a necesitar también una nueva ecocardiografía para poder corroborar que no tengan ningún tipo de malformaciones. Además de todo lo que hablábamos ahorita, los otros riesgos en crecimiento, prematurez, etcétera, que hacen necesario ese abordaje muy integral para que se disminuyan todos esos riesgos. Bueno, doctor, lo invito a contestar inquietudes de nuestros televidentes. Aquí está la consulta. Hola, a los dos. Mi nombre es Liza Pérez y quiero saber si presento problemas cardíacos. Al momento de pujar, presento complicaciones. Doctor, una madre con estos antecedentes, ¿qué puede pasar durante el parto en sí en ese momento? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque también permite como abordar un mito que hay y es que en general se cree que las pacientes que tienen enfermedades del corazón, el parto tiene que ser por cesárea. Y eso no es así. La gran mayoría, de lejos, 95% de las mujeres que tienen un parto van a poder tener un parto vaginal sin problemas y de hecho va a ser lo mejor para el corazón porque las cesáreas aumentan el riesgo de sangrado, aumentan el riesgo de infecciones, que eso en una patología cardíaca puede llevar la descompensación. Sin embargo, sí es cierto que hay algunas enfermedades específicas como las que ahorita hablábamos, en las que no se deberían embarazar, donde el pujo sí puede generar una serie de alteraciones en el corazón, un esfuerzo adicional que podría llevar a descompensaciones y en ese poquito grupo de enfermedades, que si mucho serán el 5% incluso menos, sí se debería evitar pujar y tener un aparto por cesárea. Entendido, doctor. Tenemos una pregunta más. Vamos a resolverla. Esta es la consulta. Hola a los dos. Mi nombre es Jessica Álvarez. Quisiera saber si los medicamentos que tomo para mi problema cardíaco pueden afectar a mi bebé. Excelente pregunta. Definitivamente lo que la mamá toma puede pasar a la placenta y afectar al bebé. De hecho, muchos de los medicamentos que usamos en el embarazo se tienen que modificar justamente por el riesgo del feto. Entonces, ahí es insistir que esas señoras deberían antes de embarazarse consultar a su médico si ya vienen con tratamientos crónicos para definir si necesitan algún ajuste. Y si ya están embarazadas y son necesarios el uso de medicamentos, ahí es la importancia del trabajo coordinado entre el cardiólogo y el ginecólogo para poder identificar. Afortunadamente hay mucha información en la actualidad para uno poder definir cuáles medicamentos son seguros, cuáles medicamentos no lo son o cuáles medicamentos tienen una seguridad adecuada, pero que igual tienen unos riesgos. Y siempre discutir con la paciente cuáles son esos riesgos, mirar cuáles son los beneficios de la terapia, sopesar eso en una balanza contra los riesgos y definir si el tratamiento es adecuado o si se puede identificar una alternativa. Definitivamente esos medicamentos prohibidos que podríamos decirle a los televidentes, por favor no tengan cuidado, ¿cuáles serían? De los de uso más común, muchos de los antihipertensivos, que comunes en alapril, los sartán, espironolactona, que digamos que son medicamentos que se usan mucho. Los anticoagulantes hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, hay un medicamento que se usa warfarina en las válvulas mecánicas justamente, que siempre se ha considerado que no se debe utilizar, pero hemos aprendido que es el medicamento más seguro para la mamá y que para el bebé sí tiene unos riesgos, pero dependiendo de la dosis, entonces ahí el equipo multidisciplinario debe definir si son seguros o no. Y en general cualquier medicamento, la recomendación es que no se automediquen, salvo por el acetaminofén para el manejo del dolor de cabeza, los suplementos que ginecología les ordena, siempre consultar con su médico para poder verificar en unas tablas especiales si los medicamentos se pueden utilizar o no. Perfecto, doctor. Entonces, ¿cuándo básicamente estamos hablando de un embarazo de alto riesgo? Entonces, ahí hay muchos, porque el término alto riesgo incluye todas las enfermedades. Sí. ¿Cierto? Pero si nos vamos específicamente para el corazón, todas pacientes que tengan cualquier enfermedad en el corazón, aún las de menor riesgo son de alto riesgo, me explico. Dentro de las enfermedades cardíacas hay una clasificación específica para definir este tipo de enfermedad comparado con otra, qué tanto riesgo de complicaciones van a tener. Entonces, aunque todas las mujeres que tengan enfermedad cardiovascular se consideran como un embarazo de alto riesgo, ya dentro de su enfermedad específica hay unas de un riesgo que no es tan alto versus otras que sí son extremadamente altos y que son las que hablábamos ahorita que no se deben embarazar. Doctor, ¿y hay lugares especializados para tratar este tipo de partos y de embarazos? Sí, como te decía, deben ser instituciones que tengan cardiología y obstetricia y que realmente tengan un grupo multidisciplinar. Pero las mujeres pueden estar tranquilas y pueden tener esa garantía de que en cualquier EPS, por lo menos si su embarazo es de alto riesgo, la van a atender de la manera adecuada y con ese acompañamiento. Deberían identificarse tempranamente en su EPS, si sufren de alguna enfermedad cardíaca deben decirle a su médico de su antecedente o si su médico de primer nivel o su médico general identifica este tipo de enfermedades, debe hacer una remisión inmediatamente de su EPS. La mayoría de EPS, por no decir todas EPS, pero dentro de algunas más organizadas que otras, desafortunadamente, tienen un programa especial para la identificación de mujeres de alto riesgo y específicamente de enfermedad cardíaca para direccionarlas a las instituciones que realmente tienen ese personal idóneo para poder tratar un grupo de pacientes tan complejo como es la enfermedad cardíaca en la embarazada. Bueno, doctor, finalmente, entonces, recomendaciones para esas madres gestantes, para quienes están pensando de pronto tener ese plan de ser mamás. Entonces, yo quisiera primero, de verdad, que toda mujer que se vaya a embarazar consulte a su médico. Cuéntele que sea un embarazo, que sea valorada para identificar no solamente problemas del corazón, sino de otros sistemas que podrían ponerla en riesgo en un embarazo. Y una vez sea seguro y sea esa evaluación adecuada, una vez identifiquen síntomas de alarmos signos, que es aparición de dificultad para respirar, que se empiecen a hinchar, sobre todo en edades tempranas en el embarazo, que tienen que empezar a dormir más alticas porque si no se están asfixiando, dolores en el pecho, o que tengan una sensación de palpitaciones intensas o desmayos, que consulten prontamente con su médico de atención primaria para que éste haga la remisión oportuna a los sitios donde las pueden atender. Doctor, perfecto, muchísimas gracias por toda la información que nos entregó hoy. Muchas gracias por la invitación y una invitación a que todas estas señoras se pongan muy juiciosas. Así es, muy juiciosas todos en casa. A ustedes también por acompañarnos, escríbanme. Hace días no recibo correos. ¿Qué tema le gustaría que tratáramos? Nos vemos.